Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más No estás más a mi lado, corazón Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien En todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor No vas a morse No vas a morse No vas a morse Thank you Thank you Thank you Thank you, Umu Thank you so much It's been such a pleasure To play for you tonight Thank you Larry Vukovich ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Kinokada! ¡Akira Tana! ¡I'm Jackie Lane! ¡Hope to see you again! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!